Música Los muchachos, peronitas, todos unidos triunfaremos Y como siempre la vemos, un grito de corazón Música Los muchachos, peron, 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 que grandes son Y general, cuando valen, peron, peron, la construcción Sos el primer trabajador Muy bien, empezamos ¡Viva Perón! A la mierda todos los héroes, todos Viva Perón y a Cristina Alberto, mirá Y a Perón, carajo Hay que agarrar el que le hizo los tedien a Alberto Son perfectos Hacéle un amarillo A la edad de Alberto no tiene un tedien amarillo Perlados son Y al general le falta uno Al general le falta uno de abajo, no te da vergüenza A ustedes dos chorros Con la guita que tienen El pobre general, que era un hombre humilde No se sacó nunca el tumor de acá Y nunca se sacó Y nunca se sacó el buzo del tedien que le faltaba Porque es un hombre del pueblo Y para el pueblo Para el pueblo Yo le digo a mi querida A Viola Buenas noches, ¿cómo le va? ¡Qué día, eh! Hoy tengo mucho Mire, van a ver un programa ¿Cómo estamos? Vamos a tratar de levantar un poco ¿Cómo estamos? ¿Me rompo al punto? No ¿Eh? Al punto de sutura Sí ¡Qué vano! ¿Cómo me rompo? ¿Cómo le va, Jessé? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos de la noche? ¿Cómo andás? ¿Cómo pasó el día del padre? ¿Bien? ¿Cómo pasó el día del padre? Ahí se me pusiste una gotita ¿Qué le regalaron? Estás pegateado ¿Cómo pasó el día? ¿Es verdad? ¿Cómo pasaron el día del padre? Yo con mis hijos me fui a comer Bien, muy bien Mi mujer me regaló una cama de masaje de esas Que te pones y te va ¿Qué va? ¿Qué envidia? Te masajea todo, una cosa Vibra, vibra No, no vibra Viral vibrador No, no, sí, gracias Sabrá vos No vibra Salen unos dedos que te hacen Tra, 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 tra Y después Te agarran los cachetes así Tra, tra, tra Y que te abajo el sillón Que dice No, hay que cambiar el enano cada seis meses Bueno Vamos para allá Vamos para casa Cómo anda, ¿cómo pasó el día del padre? Y le diría, bueno Ayer estuvo genial el monólogo de Jorge Lanata me gustó mucho sobre los padres y si los padres se mueren y que va a ser, ya no vamos a morir nosotros yo ya tengo una edad donde no me da lástima en nada la única muerta que me preocupa es la mía así que, porque sabés que un día ya te falta menos y hoy arrancó de nuevo la señora, había que esperar a la señora que hoy empezó a hablar, Belgrana se llama se disfrazó de Belgrana es una cosa impresentable recién estábamos hablando con Guiñazqui Padre y con el chico de Economista, el rubio Carlitos Burgueño Eugenio y decíamos que el problema no es lo que dice ella sino los boludos que la escuchan pero si usted se queda y me espera hoy tengo dos monólogos al precio de uno, porque es lunes después voy a hablar de Cristina tengo que hablar un poquito pero voy a hablar del marido de mi querida Fabiola tenés que ser muy trucho primero somos truchos hoy estaba Balmaceda que es un historiador de puta madre Daniel contando que en Belgrano el 400 vivía Belgrano y cuando ensancharon la avenida Belgrano te iban a la mierda a la casa de Belgrano hermoso escuchame en todo el mundo civilizado se hace una excavación se la levanta y se la corre y se la pone en un predio no, acá la mierda que nació Belgrano no, que da mierda vamos con la avenida un gran héroe Belgrano pero no voy a hablar de las cualidades de Belgrano porque no es una clase de historia tampoco de la creación de la bandera gracias a Dios hoy le empezamos a ver la bandera porque hacía mucho que estaba la colorada con el Che Guevara hoy parece que se acordaron que tienen la celeste y blanca pero realmente tenés que dar un poco de vergüenza Alberto cuando llevan los pibes a cagarse de frío a aplaudirte que los únicos que son inocentes y no entienden nada son los pibes y los ordenados y presidente, presidente las iconografías del kirchnerato son tan ridículas yo me acuerdo en una elección aparecía el renunciamiento histórico cuando Perón abraza a Evita y aparecían los carteles Néstor abrazando a Cristina siempre apelando a los muertos para ganar una elección siempre la patada en los huevos para ganar una elección siempre el golpe bajo hay otra foto donde, no en la UES pero sí está Perón con los chicos porque los privilegiados son los niños y estaban los... ahora Alberto, los pibes están muy bien banderita, guardapolvo blanco los que no tienen clase o sea los tuvieron que disfrazar para llevártelo a que te aplaudan porque los pibes no van al colegio pero el Caradura de Varadel estaba aplaudiendo a la doña y otra cosa Alberto es tan incoherente tu vida es tan incoherente tu discurso es tan terrible lo que... las cosas que hacés que uno tiembla pero sabés que no te vi hoy decidí no ver nada dije no los voy a ver porque tengo los huevos al plato de Cristina y de Alberto estoy podrido de este gobierno, de esta gente es un gobierno de miserables no me lo banco más de mentirosos, embusteros y el gatopardismo de que todo cambie para que todo quede igual que es terrible viste la cosa esa que va a cambiar todo ahora vamos a cambiar y bum vuelve ¿se acuerdan que yo hace un año y medio en este programa le dije saque la guita al banco? ¿se acuerdan? que Javier Díaz como siempre discutiéndome dijo no van a tocar las cajas fuertes se lo digo por última vez antes que mañana sea tarde bueno se van a ir a meter en el banco le van a revisar las cuentas se van a meter con su guita le van a hacer dejar hasta el último dólar Cristina Kirchner quiere gobernar con el caos y lo está provocando perdida jurídicamente está desesperada por mantenerse y el golpe de ella va a hacer que todo se rompa y ella queda a cargo de todo como hizo Maduro no importa cuantas vidas caigan no importa cuanta gente caiga la persecución al periodismo es terrible nos solidarizamos con nuestro compañero de Infobae que fue amenazado de muerte ahora yo le voy a hablar a Cristina porque ella habló y tuvo su mini conferencia de prensa haciendo la payasada que hace siempre de mandarle indirectas a Alberto ¿por qué no la como yo? si acá no hay ninguna indirecta todos sabemos que cartas tienen todos sabemos que son culpables los dos todos sabemos las cagadas que se mandan todos sabemos cómo vendieron la patria Cristina usted habla de la importación acaso las carteras que usan los relojes las perlas no son importadas realmente usted no sería tan feliz si no dejaríamos entrar a Oscar de la Renta si no dejaríamos entrar a las carteras de Vuitton no dejaríamos entrar las perlas ¿por qué se opone a la importación? si toda su vida es importada toda su vida es importada pero esto no es todo lo que le quiero decir lo que le quiero decir se lo voy a decir después en la mesa simplemente voy a arrancar con el programa de esta noche estábamos haciendo tiempo para que levante el rating y meternos y yo no me gusta hablar porque después viene y dice ¿qué dijo? ahora sí ahora empieza el programa vamos a la primera edición vuelven conmigo hablo con Cristina y seguimos quiero leerles el comunicadito quiero leerles dos minutos por favor acá está ay Dios mío esta porquería acá está a ver a ver a ver a ver acá está a los que no les gusta mirar el pasado yo desconfío de los que no les gusta mirar el pasado será porque además no les gustan las cosas que hicieron durante el pasado yo no tengo problemas con el pasado con el mío con el del peronismo porque han estafado a la Argentina la han estafado los que provocaron la deuda los que endeudaron los que nos trajeron hasta acá de vuelta con el fondo monetario Néstor lo había sacado del país mirando me entero que además ¿quiénes han aparecido también en el mundo de las importaciones? los jueces y los fiscales ajá ayuda ayuda un montón no se animan cuánto no se imaginan cuánto donde hay una necesidad de dólar ahí habrá un juez y un fiscal para darle dólares a los importadores ¿vieron? ¿vieron? ahí fui cuando Manzur vino de Ministro de Salud se fue la que estaba que Dios mío no voy a hacer comentarios no voy a hacer comentarios porque además no corresponde que los haga sería de muy mal gusto y no y el mal gusto no es una cosa que me agrade ejercer en el ranking de países evasores de países donde la evasión es muy importante Argentina ocupa el tercer puesto voló voló para colmo ahora apareció uno que también dice que el mejor ministro de la historia fue Cavallo así que te imaginás la gente digo estamos para el suicidio colectivo onda Guyana onda Jim Jones vos trabajabas en SIAT y te echaron seguramente hiciste algo malo ¿qué hacías? en la época estatal no, no, no lo echó Paolo Roca por favor lo echó el Estado peleando contra la privatización bueno acá estaba el hombre peleando con la privatización no le fue nada bien evidentemente y bueno bueno un aplauso para los chicos no había mucho que editar porque tenés el show completo en el videoclub de tu zona ¿cómo se dice lo que dijo mal? ¿qué? ¿quién? Jim Jones Jim Jones lo dijo mal, ¿no? eh, una pronunciación no sé para qué se mete si no se habla inglés bueno a ver vení con la cámara acércate un poco ahí está más no estoy muy pelado le voy a hablar como argentino mire la verdad le voy a hablar como argentino hoy este lo vi después primero le voy a contestar a mi ley hoy lo vi con Jonah Tambiale y con Feynman le dejaron la pelota para que explique lo de Margaret Thatcher no tenés explicación Margaret Thatcher hundió un submarino fuera de la línea de exclusión y mató a todos los argentinos lo que dijiste de Margaret Thatcher no tenés explicación no me lo podés explicar los pedos cuando se te escapan no se explican esto es igual a vos mi ley te digo ¿ok? terrible 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 lo del trasplante de vender el brazo lo de la aportación de armas terrible lo de Margaret Thatcher pero bueno Cristina recién en el control en el control vi otro de sus jokes ridículos que solo pueden aplaudir los obsecuentes y chupaculo como Varadel y el grupo ese de los ocho que tiene ahí la causante de todos los males de la Argentina es usted cuando habla de la evasión a mi siempre se me cruza lo de siempre esas terribles imágenes de un testaferro que usted no conoce llamado Lázaro Báez donde su hijo empaquetaba y termosellaba dólares para sacarlos del país que en realidad nunca se supo la cantidad de guita que se afanaron Cristina y usted Cristina cree que somos tan boludos los argentinos que todos nos creemos la misma mentira suya y lo peor que puede tener un demagogo y un farsante es creerse su propia mentira o sea comprar lo que vende hay un 80% de los argentinos cada vez somos más que no la toleramos y ya sabemos que cada show suyo disfrazada de Belgrano a quien usted le hubiese invitado una salida no sé qué cosa nos empalaga y nos da más asco primero atenta contra el gobierno que armó usted y le pega al paje que usted tiene con un grado de cobardía terrible porque pegarle a un subordinado es de cobarde después cree que es graciosa y no lo es había un libro que se llamaba y una película La vieja dama indigna usted no no es graciosa ¿sabe qué? sería graciosa en un país donde hoy estamos todos nadando en la abundancia pero un país saqueado por usted y su marido no es gracioso señora mire realmente ¿por qué no la termina? yo sé que no se va a retirar porque como la espada de la justicia pende sobre su cabeza como último recurso es tirarse con el colectivo por la barranca con todos los argentinos arriba pero la verdad le hablo en nombre un montón un montón de argentinos un grupo lo tiene alto lo tiene podrido no la soportamos más usted no es ni fina ni tiene buen gusto mire como se viste ni tiene sangre azul ni tiene el poder de una reina usted es una mujer oportunista que llegó al poder abusando de su viudez y que lamentablemente como esos borrachos en la fiesta no la podemos sacar de encima porque tiene un montón de gente pisada y engañada y sobornada con un con un bono pero déjeme decirle esto para sacarme el entripado de que usted creo para mí como argentino lo peor que le pasó a la Argentina y en este momento que consiguió poner un tentempié como gobierno se agranda y le pega para demostrar que usted es el torero que va a voltear al miura más importante y usted no es ni torera ni tiene capa usted es una mujer que ha mentido mucho una mujer con un problema de mitomanía enorme una mujer que no quiere a la patria no quiere a Belgrano porque hoy no dijo una palabra a Belgrano no quiere a los chicos no quiere a nadie solo quiere zafar de la justicia usted y su grupo de tareas los tiempos se le están terminando y está nerviosa pero le pido un favor no joda más júntese con 10 12 chupaculos de esos que tiene y háblele de los blasones y las tradiciones pero no nos rompa malas bolas apareciendo en televisión todo el tiempo porque su figura es indigesta no la soportamos más le ha hecho un daño terrible a la Argentina mire le digo si usted no hubiese estado hoy Alberto sería un mediocre presidente lo estaríamos todos ayudándolo a que llegue pero con usted es peor porque usted se va a meter en nuestras cajas fuertes en nuestros dólares en nuestras casas en nuestro patrimonio y va a mandar la horda de chorros que tienen los ministerios a que saquen lo poco que pudimos conseguir laburando toda la vida entonces sabe que nos da miedo porque nadie va a invertir en un país donde usted dice que va a mandar a buscar a los que tienen dólares va a castigar el campo se va a quedar con Vicentín no sé cómo será como persona para los demás para mí es mala señora usted es mala de toda maldad y discúlpeme con toda franqueza usted es una persona muy mala muy odiosa y se llevó mucha plata de la Argentina no sé por acción o por omisión pero nos pelaron el culo no hable de Macri no hable de Macri no hable de Macri usted se afanó todo usted es la dueña de Vudú de Lázaro Báez usted es la dueña no fue Macri la guita que hubo que salía a pedir fue de los que ustedes se robaron y está filmado en video cuando se llevan con un banco que le regaló la máquina de termosellar los billetes para afuera y era una gracia en ese momento sacar la guita es más como le quedaba poco mandó a Vudú a su su perro faldero a quedarse con la casa de la moneda acuérdese y usted habla a ver 12 años de los Kirchner y los pobres señora usted no tiene ningún pedestal donde apoyarse usted no hizo nada por el país y por la patria usted no sirve ni para limpiarle los tacos de barro de los zapatos se va a Perón usted es lo peor que le pasó a la Argentina se lo digo como argentino y sabe una cosa peor todavía cuando la Argentina estaba medio abundante cuando su marido de usted llegó a pesar del 2001 teníamos tiempo para escuchar boludeces ¿qué te pasa? ¿estás tan nervioso Clarín? la isla de Marx el tren bala pero los argentinos ya no tenemos mañana ya no hay más tiempo ya no la aguantamos más ¿sabe qué pasa? cuando uno está bien comido tiene laburo tiene seguridad dejala que hable pero hoy no la soportamos más aunque se disfraze de Manuela Belgrano aunque haga moines y caritas y largue su candidatura pensando que tiene un 25% de idiotas que la van a votar este tema no es votarla o no es operarse de usted o no y yo creo que hay que votar a una oposición cojuda que de una vez por todas si es necesaria la meta en cara es necesaria la meta en cara usted no puede seguir como el avión iraní dando vueltas por la Argentina con total impunidad ah y a propósito los guerrilleros iraníes el atentado de nuestros compañeros lo metió usted yendo con su amigo Putin haciéndose amiga de Irán y firmando el pacto usted nos metió en este quilombo además de todo el mal que nos hizo se paló porque a lo mejor algún pelotudo le dice ahí de lo tarado de eso que tenía al lado estuviste bárbara no estuvo bárbara nos repugna usted nos repugna no estuvo bárbara yo la quiero ver presa 69 ¿cómo fui? yo por lo menos me hice peronista yo no viví del peronismo soy del 53 tenía apenas dos años no se puede actuar en el presente sin estos dos elementos el conocimiento del pasado y la imaginación y la estrategia del futuro de eso se trata el banco central te dice no hay secreto bancario los de la comisión nacional de valores te dicen no hay secreto bursátil y la señora FIP te dice no hay secreto fiscal entonces los que tienen y los que han tenido la sartén por el mango y el mango también están de fiesta muchachos este es un estado estúpido más allá de las diferencias que yo tengo con la gestión en el día a día para abordar esto y fundamentalmente para hablar con la sociedad y contarle estas cosas porque la gente tiene demasiados problemas estas cosas son también usar la lapicera estas cosas son usar la lapicera dije que aquellos que tenían miedo a firmar a tomar decisiones le pega un pobre tirifilo es verdad que es un estado estúpido si el estado no fuera estúpido usted no sería presidenta ni vice usted estaría presa y la lapicera hay que usarla para firmar su sentencia dice ya nos tiene harto harto y deje de pegarle al pobre presidente que es una víctima suya la actitud esa que usted usa es la de la mujer despechada la mujer que ha sido una víctima del marido toda la vida y cuando se puede desembarazar del marido odia a los hombres es una actitud así analícelo por ahí va un analista analícelo tenemos algo más si hay más ahora ni ministro ni ministra tenemos un millón trescientos mil planes hay algo que va a haber que revisar lo que vos hacías yo reciente escuchaba a Jorge contar todo lo que hiciste aquí en Avellaneda movilizaste fuiste contra las empresas que te hacían judiciar bueno a mí me gustaría que esa experiencia también la cuentes en el gabinete nacional para ver si pueden hacer lo mismo que vos y podemos mejorar las cosas Avellaneda cuando perdió Cristina estaba toda la guita fue un reducto a Jorge que le habla que es el que no era novio de Purita con las vacunas afanadas ¿se acuerdan? ese Jorge es uno de los más ricos del quinerismo es una Avellaneda que sigue con el culo dentro del barro y que fue el reducto y sostén de todos los quineritas sin laburo iban a parar y Copán y Navarro iban a refugiarse todos en Avellaneda y los demás los actores que no estábamos de acuerdo con ella estábamos prohibidísimos prohibidísimos ese es el Jorge que ella se dirige que hizo tantas cosas por una Avellaneda que está en el mismo lugar sí sí porque la verdad la verdad la verdad esto es tener funcionarios y funcionarias que funcionen que se sienten a discutir que se sienten a discutirles no hay que agacharles la cabeza no hay tampoco que pelearse es verdad que me dice acá critica los planes los puso ella y estaba feliz los planes los planes la inflación la creó ella la fomenta ella y lo critica Alberto que lo inventó ella yo no lo entiendo parece que hablan los radicales cuando habla como que no está dentro del gobierno hablaba como esto es un problema astrológico la mujer se desembaraza de todo ¿saben lo que hace el zorro para sacarse los piojos? se saca un mechón de pelo y se mete de culo en el agua y deja los hijos afuera entonces cuando los piojos van al pelo seco lo largan el agua y sale eso está haciendo usted despiojarse de los piojos que están alrededor suyo pero deje 40 o 50 piojos esos que se ríen y hacen la cabeza así para que usted lo vea que le festejan porque no sé qué sería de usted si nos claque eso que tienen los boludos eso que le aplauden no sé qué sería de usted pero como le aplaude el séquito de los 60 pelotudos de siempre usted se cree que es bárbaro y no es bárbaro no es bárbaro bueno vamos al programa terminemos con esto con la encuesta vamos querés con la encuesta bueno la encuesta en realidad está referida justamente al avión ¿no es cierto? el avión que todavía sigue en la Argentina tripulación que sigue en la Argentina además y hay una investigación que sigue en danza desde la diplomacia israelí lo que dijeron es destacaron la posibilidad de atentados y apuntaron contra el Hezbollah y las fuerzas cultas qué casualidad llega el avión y amenazan de muerte al periodista a Chaya raro exactamente al colega de Infobae un abrazo Chaya totalmente cree que el terrorismo esta es la pregunta cree que el terrorismo ya está en la Argentina la opción 1 es por el sí la opción 2 aún no la 3 eran instructores de vuelo o la 4 se están instalando te cuento algo de esto que me acaban de avisar un colega uruguayo hoy uno de los ministros uruguayos ¿sabes qué contó? que cuando el avión quiso ir a Uruguay no solamente le rechazaron la posibilidad de aterrizar en Uruguay sino que habían mientras iban en vuelo habían pedido extender el tiempo de estadía en Uruguay más cantidad de horas de las que iban a estar originalmente ¿sabes lo que creen? es que iban a ser no, que se iban a quedar en Uruguay con más tiempo para hacer inteligencia en Uruguay también Argentina Uruguay y todos los otros países no nos olvidemos nunca tenés la foto de mis nietos la que nos mostró por día el padre no nos olvidemos nunca que lo trajeron ellos mi amigo Putin acuérdense tenés la llave de la Argentina ahí está esto el quilombo porque además de los quilombos que tenemos en falta de morfi nos importan quilombos de los países de mierda en los que ellos son aliados Venezuela ¿cómo se llama el pelado este el guerrillero? Nicaragua Nicaragua ayer ganó el otro un turro Petro que cagaba en un pozo y metía a la gente secuestrada donde él cagaba Petro ahora respecto al avión Babi vos sabés que Leopoldo moró desde el acto porque lo usan de lenguaraz de vocero dice algunos de los denunciantes del avión que no paran de tirar fruta a trochimoche son responsables de la muerte de Maldonado yo no sé si estará bien este hombre hoy desde el acto decía esto la de Rafael Nahuel la pericia trucha de gendarmería para inventar el asesinato de Nisman o espiar a los familiares de Lara San Juan todos muy creíbles diciendo que es todo un invento mezcla todo lo que ustedes están diciendo mezcla todo es su cara dura moro bueno además no no tiene chapa para que hablemos de hoy parril y moro darle viste es la gente que sigue a Cristina porque vos lo veías en el acto estaba Varadel vos viste fuiste a alguna fiesta de 15 en una sociedad de fomento viste cuando se van todos que quedan 4 o 5 sentados así borrachos viste con el clericó parril y moro son los que quedan de la fiesta los que quedan hablando ahí también son lindos son tremendos de amor es un depravado y Vicente ¿cuál es? Vicente es este el mago Lolo es el del medio y Felipe es aquel grande son lindos el mago es el del medio el primero el otro día le conté lo de Vicente vino a casa ¿a quién le importará esta hora? no sirve vino a casa y abuelo traje un freebie para jugar me iba escondiendo yo vamos a la panadería Vicente porque él es el karateka vamos a la panadería y vamos a la a la verdulea compañero abuelo nos fuimos a la estación Martín y había una juguetería ahí le digo vení vamos a la juguetería a ver y le compré un telescopio le digo lo pongo a mirar la luna y no me rompe los huevos llega lo arma todo lo pone se tira al piso así y le digo ¿viste? a ver vamos a buscar estrellas ¿eh? no ¿qué estrella? está todo nublado y dice vamos a jugar al freebie me recago pero bueno son mi vida bueno ¿qué tenemos? bueno viste a mí me parece que lo que más le preocupa a Cristina más allá de que hoy criticó como nunca el gobierno de Fernández es que se vienen seis meses con el tema de sus causas judiciales el fiscal Luciani va a presentar el tema del alegato Luciano Diego Luciano por el tema de la obra pública y después la casación va a decidir sobre la causa de Otesur y los sauces que yo te conté aquella vez claro pero yo te conté aquella vez que una ministro de Alberto en su momento me había dicho en un evento que de esas causas no zafaba Cristina porque vos sos muy eventero no no pero vas mucho el eventero come sándwich un evento que fui a conducir hace dos años con la campina de cuero no no la tenía todavía no 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 pero sí fui con con los trajes que normalmente uso para esos eventos bueno y qué pasó no no que me había dicho en ese momento esa ministra del gabinete que de Otesur y los sauces no zafaba Cristina bueno Otesur Pacto de Irán y los sauces lo tenían Boyko y Frontin lo que pasa es que Pacto de Irán es más política Otesur y los sauces tiene que ver con patrimonio más directa inconsistencia en el patrimonio si pero si para que es mentira Pacto de Irán es más peligroso que Otesur y los sauces sí 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 político sí porque que se enriquecieron con nosotros no hay duda esta señora que habló hoy es trillonaria no hay duda ok o sea no creamos que esta Cristina que viene a pueblo esta señora los dólares que faltan se los llevaron estos en los 12 años de gobierno se los llevaron termosellados y hay que buscar donde están todavía estamos buscando acordate que mataron al secretario de esta señora que es un pinche que tenía tenía 90 millones imaginate bueno la hija ahora no nos no nos comamos la curva porque por más que hoy haya criticado a Alberto sin nombrarlo porque estuvo 70 minutos y no lo nombró son parte de lo mismo sí pero es la misma mierda pero porque por ahí decían uh mirá como le pega a Alberto sabés que cansa sí bueno y los que no tienen lapicera por eso se reían los cuatro boludos que están ahí ya nos cansó los que la lapicera es la canchereada de borracho de barrio es la canchereada viste para mí es una estrategia sigue siendo una estrategia entre ellos para favorecerla a ella pero ojo que ya lanzó la candidatura por eso igual dijo si no puedo hacer ningún cambio me quedo en mi casa ir a la elección para no hacer ningún cambio por favor quedate no me rompa mirá hay momentos en cual casa hablando de evasión en cual casa los hoteles abandonados en el sur te reina un campo por todos lados en cual casa cuantas casas tenías máximo 45 casas en blanco en blanco Luis de Lía volvió a hablar a través de twitter flojita de memoria y de agradecimiento Cristina Fernández de Kirchner nos declaró la guerra a todos los movimientos sociales de la Argentina en general y a los kirchneristas en particular mientras la CTA de Hugo Jasky la aplaudía ni una sola palabra de apoyo a Alberto Fernández hashtag de Luis de Lía horrible igual estamos discutiendo quién es la momia porque a quién le importa de Lía a quién le importa de Lía a quién le importa Cristina a ver hay un proverbio de Machado dice si hay un español que quiere vivir a vivir en pieza entre una España que muere y una España que bosteza yo creo que estamos ante una Argentina que bosteza y estos son todos mamotretos muertos que ya son de una Argentina de mierda es un cambio de época yo creo que tiene que haber un cambio de época ninguno de estos sirve vos te crees que nos vamos a pasar 10 años más de vida escuchando a De Lía a Cristina esto es todo yo los veo como una vidriera de cambalache ya es un cambalache el tema es qué es lo que va a pasar a partir de ahora con la Argentina cambalache cachivache dijiste o cambalache cachivache no cambalache ah pensé que era cachivache qué haces con mi amigo Gustavo Posse en el evento y con tu campela y con la campela la volviste a llevar a San Isidro me pidió sacarme una foto del intendente volvió a sus orígenes vos sabés que la campera dijo cómo estaría más San Isidro a vos nunca te pides sacarte una foto con vos no igual no y menos el intendente Posse por favor mirá yo estuve comiendo con Gustavo hace 3 sábados 2 sábados y nada no hubo ni fotos ni nada los cholulos sacan fotos bueno sacaron qué querés que haga vos le pediste sacarte con él seguro no no es mía la foto pero escucha seguro no sos vos no no es mía la foto no es de mi cámara si andás corriendo político por los pasillos no yo los conozco callate la boca señor chico ya lo vamos a registrar lo voy a registrar Alejandro madurá madurá un poco hoy tenemos un video del productor a ver hablando de la falta de gasoil fue tema otra vez en el día de hoy el día de ahora en minutos nada más empieza un paro en la provincia de Tucumán no solo reclaman el combustible necesario sino también la paridad de precios lo que nosotros acá en la ciudad de Buenos Aires pagamos el litro de gasoil entre 110 y 115 pesos en Tucumán se paga entre 180 y 185 pesos vos sabés que yo mientras miraba el discurso de Cristina veía las filas ¿no? y hay un montón de gente que son trillonarios en esas filas sí no pero lo peor de todo no es que ahora son trillonarios sino que llegaron con una mano adelante y otra atrás y ahora son dueños de todo dueños de medios dueños de todo no tienen pudor porque vos decís por ejemplo Mayra Mendoza que está acusada de haber robado están las justicias pero primera en la fila y la ponchaban la misma transmisión de ellos como con orgullo como que no les importa nada no porque entre ellos entre bueyes no hay con nada para ellos Mayra Mendoza hace lo mismo que hace la jefa pero escondelo un poquito estaba el gordo Valdés también estaba el gordo Valdés también estaba el gordo Valdés que vacunado vi pero no me di la segunda dosis son unos payasos pero el día que la gente se dé cuenta quiénes son va a haber un quilombo en este país son un grupo de mafiosos que se quedaron con la Argentina bueno lo que vos decías a propósito del tema de ah mirá ahora sí empezó el momento de la foto era para el final era para todo no a mí me importa no a mí sí estamos todos muy preocupados la gente no le interesa yo me conoce te van a llamar con esto te van a seguir llamando los chongos de Golden de Golden ahí lo tienen reconocen los tatuajes reconozcan los tatuajes miren se quiso tapar la cara pero sabemos que es él miren el pelotudo lo que hace claro quién puede ser los monstruos que has creado lo mostramos los monstruos que has creado si la gente concursa lleva un reloj a ver es él o no es él miren los tatuajes tanto casa fotón parece ya está falta trabajo estamos hablando de Cristina el pacto con Irán cómo te cambió la vida de Brito ya está pero esa foto es para un book o para no es importante estamos hablando de cosas importantes el futuro del país el futuro de los chicos podemos continuar pero queremos saber la historia tuya también en algún otro momento tenés algo para contar a una persona sacarse esa foto y publicarla en la red vos callate vos no podés decir eso yo no salgo con los tatuajes lo pueden joder todos menos vos pero vos vos justamente yo no salgo con los tatuajes aguantá y vos tenés no tenés tenés las piernas y vos decís no chorro de soda callate pelotudo tengo mis músculos de canario por lo otro nos estamos cayendo bueno hoy hablo Alberto ah mirá tenemos de todo tenemos de todo nos vamos a mostrarle a la gente este es nuestro productor porque nosotros llegamos todos temprano tipo pedimos pedimos un productor para preparar para preparar el programa y nos encontramos con estas cosas volvió del COVID volvió del COVID raro volvió del COVID rarísimo me dijeron barbijo pero le gustó otra cosa siempre le gustó se enoja le gustó otra cosa bueno ¿cómo salimos de esto? te iba a decir a propósito del tema del secreto bancario y todo esto lo que vos mencionabas que es una de las posibilidades Carlito ahí vamos con eso yo te digo las cajas de seguridad ya meterse con la guita en este país pues viste lo que es si encima te vas a meter con las cajas de seguridad si quieren que reviente todo ese es el camino te estoy hablando que va a gobernar con el caos no digan que no se los dije esperen septiembre octubre yo no digan que no se los dije y te acuerdas cuando yo dije hace un año agarren a Washington y clávenle un ojo o sea escondé los dólares porque te lo van a venir a buscar en cualquier lado igual a mi me parece que el discurso de hoy contra Alberto fue el más virulento de los últimos años fue igual boludo no 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 fue igual hoy le dijo esperemos que se redireccione el gobierno con las dos designaciones la de Sioni y la de Eduardo pero pará puedo hablar pará pará calmate quien es ella esperemos si ella es la dueña claro como va a hablar esperemos que el gobierno se redirece es como el Tero pone el huevo en una loma esperemos que vos le dijo a Ferrari si lleva al gabinete pero el quilombo de ella no te das cuenta que con Ferrari si está armando el equipo nuevo escucha ya los está lanzando es ella el quilombo que tenemos en la Argentina es ella ella y ella el odio le pegó a la FIP pero es evasión la inflación es ella bueno olvidate todos los quilombos los males de la Argentina de hoy los causó 12 años de kirchnerismo blanco vos te olvidás cuando iban a atacar a Clarín cuando te recibían y te ponían el revólver de arriba de la mesa cuando nos mandaban a romper los teatros vos te olvidás el calvario que pasamos lo que no entiende esta mujer el miedo yo me acuerdo de esa época el miedo que se vivía pero además si manda a ella alguien tiene alguna duda que manda a ella en el gobierno ¿por qué nos comemos esa la delterito viste que pone el huevo en un lado y canta en el otro te comés la curva pero hoy fue la primera vez que le enrostró 10 cosas pero se la enrostró es ella es un espejo pero se lo dijo hoy 10 cosas pero flaco no entendés pelotudo es un espejo se habla ella Alberto no existe olvidate no existe para nadie Alberto es ese tipo que a la mañana le habló 40 pibes eso es Alberto es pipo pescador ella cuando habla del quilombo de la Argentina la desgracia de la Argentina la que causó ella ¿me entendés? volvimos para ser mejores mentira ¿cómo? ¿por qué no dijo y volvimos para ser mejores? porque yo es una mierda me da risa ¿cómo le habla Alberto? si Alberto es nada pero es lo mío que yo te eche la culpa a vos del rating ¿qué tiene que ver el rating? ¿lo manejo yo? ¿me equivoco? bueno listo creo que quedó claro habló Ferraresi tampoco me importa un carajo lo que dice no me importa un carajo lo que dice Ferraresi habló vos decías recién que habló Alberto Fernández hoy fue en el CCK el típico acto de los chicos que juran la bandera y además en el día especial de la bandera la verdad que no no habló de la vicepresidenta no dijo mucho no tuvo una locución de 69 minutos como si lo tuvo la vicepresidenta no pero porque ella se cree mira se cree que es linda se cree que es elegante se cree que es graciosa se cree que la gente se subyuga con los discursos de ella vos viste hoy tenemos no no tenemos lo voy a pedir a la nación cuando ella entra en el departamento ahí en que la reputean de arriba abajo la gente la reputea en su casa en Recoleta no puede salir la gente no puede salir de la calle ella nada más puede hablar para los 4 o 5 pelotudos alcahuete y eso alimenta su odio porque el resentimiento de no poder vivir tiene bronca con la vida con el mundo con todo hoy viene recargado dijo a mi el buen gusto la gente se le cae de risa se viste como una tulipa realmente no tiene buen gusto eso de Nuevo Rico eso es típico del que agarró Guita de grande y se cree que se le gana y hablan así como yo siempre digo en La Plata con un papá colectivero con la amiga la turca ganaban el G blanco hablaban todo así no la señora se quiere hacer la fina y la que viene de Abolengo y no lo es eso es lo que más me indigna a mí porque yo si es una Cristina que habla como Alberto y dice muchacho esto es una joda bueno ahora soy es el delirio de ella sorry sorry claro dijo una frase como te la tomo o algo así realmente no lo es y eso me fastidia mucho me fastidia mucho pero hay una desinteligencia más allá de todo eso también algo que te contaba antes del programa este el presidente el presidente es el jefe del estado mayor es decir que quiere decir de las tres fuerzas armadas hoy juraron los cadetes típico día obviamente por ser el día de la bandera se jura a la bandera el presidente no estuvo y no solamente no estuvo no estuvo sino que tampoco estuvo la otra creación de Belgrano que es la escuela nacional de náutica pero ¿sabes qué pasa? ya esta altura no le importa a nadie es un ejemplo de toda la desprolijidad que hay pero no le importa a nadie el malestar que hay pero eso no le importa a nadie suma no le importa a nadie primero que no hay más militares no bueno pero sí están humillados y desarmados sí eso se ve segundo que ya acá durante 15 años gobernaron Carlotti Bonafini donde el uniforme era de ¡eh! 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 son una lacra de gente y ojo con el sur y ojo con los pseudo mapuches ojo a lo que se están preparando hay armamento que no se sabe de dónde apareció ¿eh? hay a mí me llegan algunos videitos bueno eso es menester de Rosy que después de lo que le afanaron dos polvorines a Rosy más vale no mandarlo al sur porque le roban los alfajores ¿viste? entonces más vale que no se meta lo apaña el gobierno a ese movimiento hay un monólogo final de Pepe Sacristán de Solos en la Madrugada donde dice estamos maravillosamente desamparados eso es lo que le cabe a los argentinos estamos con dos chiflados en el poder Pimpinela gente que no sirve están repitiendo fracasos lo traen a Scioli ponen a Rosy de nuevo después se va a Rosy vuelve a Rosy se va a Scioli vuelve a Scioli siempre la misma Merza ¿viste? ahora volvió de vuelta Alberto a insistir con lo de Vicentín ¿podés creer vos después del pelote que se armó? hoy me llamó en una nota página no seas autorreferente es que lo digo es mi única vida que tengo es esto cuando dije de Vicentín no se duerman porque van de nuevo bueno porque ellos te dejan se alejan es como la 125 no salió y te vamos a caer en un puestazo de nuevo no salió y te vamos a prohibir que es porte no salió y no va a haber goma para los tractores no salió y no va a haber gasoil ellos son sádicos flaco ellos son sádicos ellos los montoneros te secuestran y te mandaban el dedo de tu hijo para que garpes son sádicos pero el festival de las importaciones que dijo hoy si estamos padeciendo la falta de elementos necesarios porque acá no se hacen no están locos importados vos escuchás el discurso y vos decís está loca en todo en el sentido no 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 en el sentido pero babi si vos decís que hay un festival de importaciones y el problema es que no se puede importar nada porque no encontrás cubierta no encontrás auto lo malo de esta mujer que no está loca es mala porque vos a un loco le permitís un montón de cosas pero esta mujer es dañina odia odia todo odia todo ciega para mi es una persona muy ciega muy ciega si está enseguecida además de enseguecida con el miedo con el miedo a la justicia porque sabe que pasa esta mujer creyó que no la iban a tocar nunca es más se filmaba ella con los dos eran así y no la iban a tocar y ahora le entran todas las balas y tiene varias balas porque tiene varias causas no es una y cuando caiga la primera empieza la justicia huele sangre arranca la mujer está sin poder cuando se anima uno cuando se anima uno se animan todos sabe que la hija no tiene fuero no la quieren tampoco en el fondo del corazón ha destratado mucha gente y además así como Moró le largó la mano a Alfonsín y se cagó en Alfonsín el día de mañana que no le sirva se caga en Cristina o sea ella no tiene gente fiel ella tiene comerciantes de la democracia que están alrededor todos estos gusanos que hicieron mierda a la Argentina bueno y aparte fíjate vos que fue un acto de la CTA la CTA nunca tuvo la personalidad gremial la CTA nunca se pudo sentar a una mesa del consejo del salario mínimo y ellos tenían una interna te acordás entre el yasqui pero digo fue a un acto los vienen fogoneando y nunca le dieron la personalidad todo pago claro vos fíjate que te tiene que dar mucha vergüenza Alberto tener los nenes con la banderita de guardapolos blancos cuando no hay clase o sea que los nenes tuvieron que ir a buscar el guardapolos para ir al acto porque después no hay clase encima los trajeron de provincia porque el acto fue en la ciudad de Buenos Aires pero no había ningún alumno de la ciudad de Buenos Aires es decir también usando a los chicos usándolo adoctrinándolo diciéndole que los mapuches son mapuches hicieron mierda toda la raíz de la Argentina hoy lo único que me hizo bien es que por lo menos recordamos a San Martín a Belgrano que el héroe no era Néstor Kirchner que esto se hizo con gente cojuda de verdad y honesta que todos murieron pobres lo terrible es que la degradación genética de un país que ha tenido a Ilia ha tenido a Frandisi ha tenido a Alfonsín y terminamos con estos payasos con este este cuadro ridículo de Pimpinela y le miró a Ome y la lapicera y yo le dije esto es la verdad y te voy a decir algo más ¿me podés pasar el discurso de Cristina sin sonido el de esta tarde? por favor observen esto además pedirle a Ferraresi que en el gabinete también se meta que se meta dejame a mí a ver los que están preocupados hoy luego del discurso de ella es bueno Ferraresi no pero estoy hablando de Mercedes Marco del Pont de Peche no fue directamente son las mismas son las mismas a vos no te dan ganas de salvar a ninguno son todas las mismas ruflas cuando los llaman les chiflan y van y bueno que los rajen los rajen tenemos ya el discurso el primero cárguenlo disculpen que le pido así fuera de contexto pero la mejor forma de saber una patología bueno la mejor la mejor forma de conocer una patología es ver los gestos sin sonido por favor mire pónganla a ella a mí no ahí está caras moines gestos tiros al costado pase de factura todo lo que sabe hacer todo ella no es fuimos todos menos ella ojo con esta mujer no tiene límite no digan que no le avisé eso quiere decir la gesto parte de los gestos que hace con sus manos al hacer esto esto es así lo que digo yo es así ella manda este es el gesto de decir así no hay otra cosa yo veo que acá en el canal si en algún momento no quieren que hables de algo te vienen y te dicen Mavi por favor este tema obvialo porque no vende esta le dice se acabó y se acabó es peligrosa que les diga chicos ojo dejen de joder no nos están pagando esos ocho minutos de diferencia no nos están pagando y tenemos que remar remar estamos al aire perdón felices felices están en este programa hasta ahora hora y media a nosotros a la noche hora y media para si no el canal que nos llame hacemos la mañana en la noche todas las trasnoches lo que digan el día que se muera un pastor venimos nosotros ahorita no hay ningún problema bueno que tenemos bueno viste lo que dijo Milley sobre Macri le dijo terminó haciendo socialismo de buenos modales y lo que hizo nos trajo de vuelta al kirchnerismo socialismo de buenos modales dijo Milley mira la verdad los cuatro años de Macri la crítica mía le faltó unos huevos grandes así porque tenían la pelota en el arco y no la patearon se confiaron que estaban peleando en democracia y para estos muchachos no hay democracia existe el autoritarismo igualmente como te digo una cosa te digo la otra si vos necesitás hoy un tipo que tenga las puertas del mundo abiertas es Macri o Larreta pero el próximo que venga necesita abrir las puertas para la exportación totalmente y un tipo coherente y un tipo que acomode el tablero eso es así te guste o no te guste los radicales ya sabemos lo que hacen donde sonaba el primer viento cierran todo y se van vos decís que Capitanich no te gusta por ejemplo no que no seas hijo de punta bueno están hablando de esas cosas que Scioli también va a ser candidato Scioli bueno te das cuenta pero eso es la imagen de un país destruido es lo mismo que viste tengo un equipo de fútbol para el mundial quien juega Mussi Messi Mussi Messi Roma Larco Roma Larco de suplente Bacarrizo vos me decís de que me estás hablando lo mismo que esto Scioli es todo Betusto antiguo ya pasaron bueno Cristina puede llegar a ser candidata también que se está tirando para ese lado Cristina bueno ya la van a pedir la tirola por eso está preparando todo el terreno y ojo no se duerman porque cuando ellos arrancan empiezan a repartir plata plata por voto a la mierda exacto estuvo en la televisión colombiana oye chico querés escucharlo oye chico me siento muy identificado en términos históricos con básicamente con Churchill con Reagan y con Margaret Thatcher yo me siento muy identificado en términos yo me siento identificado con Daniel Vila con Melocopit y con Mañeto Mañeto muy identificado manzano de las dos barandas con la boca en el canal 11 pero no pero realmente este capaz entendió mal la pregunta Juan Cruz quedate tranquilo vos también capaz entendió mal la pregunta de verdad lo digo por ahí lo sacaron de contexto Bobby no puede ser a mi me llama la atención Winston Churchill es Winston Churchill 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 como se llama le pidió a Inglaterra sangre, sudor y lágrimas si vos sos argentino le pedís sangre, sudor y lágrimas te manda la puta que te parió y te pide un plan olvidate no somos ingleses somos argentinos o sea nos rascamos las bolas mira yo iba a hablar y me olvidé del metro cuadrado de como se dice ahora el espacio de confort los argentinos tienen un espacio de confort un metro cuadrado todo lo que pase fuera de ese metro que la gente se muera en un hospital que a un viejo le roben y lo maten que violen mujeres le importa tres carajos tres carajos tres carajos están hablando que desapareció una nena y dicen cambia cambia que ya lo vimos no nos importa logró esta mujer porque mirá que la Argentina era un pueblo solidario hacías una colecta y van todos a nadie le importa nada hay que cuidarse el metro cuadrado que no averigües cuanta guita tenés que no se metan en tu cuenta de banco que no te vean el auto que tenés que no vean la casa se van a ir y se enteran que tenés dos propiedades una te la configa se viene una época donde no vas a poder tener nada porque el Estado te va a perseguir por lo que tenés acuérdense bueno pero el proyecto de ley ese que contaba Javier apunta a eso porque hablan de violar el secreto bancario buchonear el que tiene plata afuera cuando vos tenés ya la ley para las cosas que se hacen mal encima sabés que te dicen vamos a hacer una política de blanqueo cuando blanquearon hace unos años con Macri los cagaron a todos obvio los cagaron a todos obvio claro salí de atrás de la puerta que no te voy a hacer nada salí entregate que no te hago nada contrato pum listo esto es la Argentina están tratando tratando de hurgar tratando de hurgar en todo lado lo que tenés para llevárselo ya no saben más a qué vaca ordeñar hablando de vaca y de ordeñar hay una pareja ¿qué les pasó? ah esa es la foto original entonces se está arrepintiendo de lo que hizo bueno ¿qué tenemos? sí sí eso que vos decís sí no lo de la foto qué triste qué final triste se fue transformando parecía ¿no? nuestro productor les voy a contar la historia llegamos acá el tipo venía asistente de dirección asistente de dirección venía con la gorra venía ese chico ven ahí venía bien venía bien vestido se reía no se reía gritaba cuando se reía nos acompañaba nos daba fuerza callate nos daba fuerza a esta hora de la noche vamos muchachos vamos hablaba de pesca qué fenómeno hablaba de pesca se juntaba con varones no, no, no pará un poco pará un poco después la metamorfosis kafkiana empezó a venir con unos jeans con la braguita acá abajo y arremangado y el tobisito afuera con las abanillas dice que te pongan los auriculares y nosotros todos decíamos ¿qué le está pasando? eso fue cuando empezó con el programa de Brito ahí se fue agudizando sí, claro no, no tenemos fecha cuando empezó de Brito fue bueno y lo empiezo a ver en el programa de Brito que vení, bailá no aparezco en el programa de Brito no aparezco vení, bailá ¿eh? saliste bailando no bailo no bailo en ningún lado en otro programa saliste haciendo bailando no sé de quién era ese era el programa que tenía Rodrigo Lucich y Payales bailando con Rodrigo Lucich no, pero en la encuesta de Instagram con el LAM estás en Instagram pero bueno bailando y todo eso fotos aparte del equipo ajá, bueno nosotros necesitamos que expliques porque sabemos con quién estamos trabajando no sé qué querés explicar eras uno y ahora un pequeño tatuaje que decía Juan Manuel un pequeño tatuaje que decía Juan Manuel ¿qué significa taparte la cara así? o sea ¿qué te pasaba que te estabas tapando? para tu vida te da vergüenza una entrevista ¿qué es esto? no, lo hiciste a propósito esa foto para encabezar a quién el otro tatuaje el que te ha tirado adelante el que te ha tirado adelante es el actor está él durmiendo adelante y vos atrás si te agarró la mañana te despertaste ¿qué te pasó de tu vida? no pasó nada capaz le da vergüenza hay que vergüenza para los compañeros de él de pesca que después va a pescar y se hace el que saca dorado pero sos un manfrolo no eras así hay que chequear si va a pescar sos un manfrolo trae los pescados con precios después hay que chequear si va a pescar claro trae los pescados con precios el otro día tenías la caña y medio kilo de cornalitos un kilo de camarones en una bolsa en una bolsa y se ha puesto en una bolsa y congelada bueno a veces es un panelista de 678 ¿de qué? a veces es un panelista de 678 escucha ¿te acordás? tampoco te sartes cuando hicieron Macri ¿en qué te has convertido Daniel? ¿en qué te has convertido Daniel? con fe, con esperanza bueno viste pero Scioli Scioli es maravilloso Scioli es el pichichi el pichichi es maravilloso te vamos a matar bueno con fe con esperanza te hace el culo con una tranquilidad me vas a coger no ponete boca abajo no con fe con esperanza acá acá está pichichi que te va a ayudar tranquilo sos malo el pichichi Daniel Scioli ahí está sí y pichichi pum 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 así despacito despacito volvió con fe mire está hay una foto de pichichi que está hecho mierda sentado así con Alberto aburrido no sé con quién está las medias caídas todas y te la coloqué no tiene ninguna compasión como las de chese las medias de chese que andan sin elástico como las medias de chese son de lana el pichichi a mí me da mucha gracia son de lana todos dicen el boludo Scioli que bola pasan los años pasan los gobiernos llamen a pichichi lleven a pichichi y traigan a pichichi y pichichi es como el sol siempre está manejó con Bolsonaro la relación de Argentina con Brasil que era una cosa irremontable y decían pichichi pichichi es un pelotudo le decía a Cristina estúpido de mierda bueno ya me vas a llamar de nuevo ah boludo está preparado es un comando es un marín hoy lo alabó Cristina ahí lo mató es una drapie ojo que es una drapie sigamos la carrera de Scioli se acabó se puso las polaginas para venir a la burra tiene polaginas ¿quién es ese? ¿quién es ese? te las te quedó la abuela te trajo las polaginas cruzá las piernas no tengo frío en los pies loco no puedo tener frío en los pies no tiene frío en los pies no te ponés bolsa de agua caliente cuando estaba mi querida amiga Paroli acá un día le dije boludo que viste también no pueden vestir le hice poner esta mesa para no mostrar la decadencia no es decadencia media de lana pero mirá la media de lana vos no te ponés bolsa de agua caliente no sos frio lento no sos frio lento en San Isidro no existe la bolsa de agua caliente no boludo pero es un espalda ¿sabes qué parece? tengo frío en los pies un pie de la edad media además el color de la pierna se nota parece el descansel y gretel viste los pies que tenían los guardias parece un abogado de los pseudo mapuches todo con la lana soy un abogado del pueblo son medias mapuches no te molestas a media ¿cómo la metes en tu zapato? no pero sos calentita para los pies se la sacó la hija y los zapatos son de mocasino tiene que ser finita no tiene que ser mirá el otro mirá el otro mirá el otro mirá el otro antes de armar la hora de la moda la hora de la moda la hora de la moda Javier Díaz luce una camisa pero sos un brazo no podés usar esos zapatos con eso y vos estás viste mal mirá esto por supuesto y ahora Javier Díaz como vino esa parte dos cachivaches son dos cachivaches los cachivaches deben usar el lip manchado así lo deja uy Dios mío como están esos zapatos estos son los que se ponen se sacan cuando termina el programa se ponen los de pero mirá vos los queman los queman las polaitas parece las polaitas de las que hacen gimnasia los que habrán vendido esos zapatos en remate y ahora vamos a vender los de Jesse la gente puede entrar a mi Instagram arroba ángeles checopar necesitamos juntar más de un millón de personas para hacer un club del voto un millón de personas para ir pasándole data para que no lo caigan viste en el día es gratis es gratis claro es gratuito arroba ángeles checopar métase ya y ayúdenos empújenos bueno que tenemos algo más para no podemos pasar de largo el tema de Petro de este nuevo presidente del eje de alguna manera socialista viste que Cristina lo felicitó y dijo esto nos va a ayudar a cerrar las heridas dijo Cristina en un twitter pero yo tengo entendido que el tema de las FARC que es la herida grande que tiene Colombia el tema de los paramilitares lo empezó a cerrar el presidente Santos pero este era un montón de un extremista de mierda este era un asesino de mierda no te digo que a los secuestrados los metían en un pozo de mierda por eso decían caca porque es donde iba él al baño un asqueroso yo no sé pero más paz de lo que comenzó a construir Santos ahora vos mirá lo que tienen Maduro los amigos este Petro el otro del pelado que era también extremista el asesino el de Nicaragua Ortega Ortega y Gasset Lula 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 el de Cuba que es el más serio mirá para que el más serio sea el de Cuba es un desastre somos amigos de la lacra del mundo pero fijate el eje socialista de izquierda que se está armando porque tenés a Boric en Chile no pero Boric no es igual no hay ningún boludo pero vas a tener a Lula en Brasil cuidado Nicaragua Nicaragua guarda y ahora que se viene un pichichi pierde el presidente ahora me queda la Lula querés escucharlo chiquitito Petro presidente de Colombia ¿qué? un poquitito a escucharlo sí dale me encanta lo es muy prolijo meneme al tegarmala sintetizar quizás en tres frases en qué consiste un gobierno de la vida yo diría primero en la paz segundo en la justicia social tercero en la justicia ambiental ahí está ahí está vos viste que todos estos son iguales de mentirosos y hablan igual y dicen la misma mentira el pueblo siempre aplaude en el mismo momento son increíbles lo increíble es el pueblo acordate del presidente peruano sí claro los problemas que tiene tremendo a los seis meses de gobierno ya tenía un caso lo felicitó Cristina lo hundió vale tres meses no no vos la ves y cruzás ¿qué es eso? vos ah una nota que está en Instagram leala arroba ángeles checopar lea esta nota en Instagram que es buena es muy buena la verdad que me inspiré leala y se va a dar cuenta de lo que es la Argentina arroba ángeles checopar búsquela es gratis no pierde nada hay desnudos míos está el asistente de piso como el de Luciano Castro claro ¿metés algún esposo? mucho más chico ¿eh? ¿metés algún PNT? no no yo no especulo con yo lucho por la libertad mucho chivo en Instagram ¿eh? mucho chivo ¿es mío? no 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 ah porque me lo están usando en Instagram mira cobrado por mí yo lo único que tengo es a mi sastre que le garpo mire pero a Polo y tengo a mi zapatero Rafa 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 que te hace las botas a medida Bavi te digo algo simplemente para cerrar porque le contestaron las agrupaciones sociales a Cristina con respecto a lo que dijo el tema de los planes bueno por eso le dijeron enfrentamos el modelo de pobreza de tu gobierno ojo con estos movimientos porque son el Polo Obrero el MST tenga en cuenta que todo otro ave van a salir a la calle con todo para contestarle todo lo que está pasando es por Cristina ojo Alberto lo puso Cristina la que maneja el gobierno es Cristina la pobreza es por Cristina que quede claro que no se saque el bulto de encima es ella la culpable no Alberto como vean es la mejor manera de complicarle al gobierno la situación sacando enojados a las agrupaciones sociales no vayan contra Alberto la culpa es de Cristina que lo sepan si querés vender alaca relojes brillantes de Tarjoyas es el que mejor paga avenida Alvear 1551 en Recoleta 4315 1400 presenta la encuesta si señor desde la diplomacia israelí destacaron la posibilidad de justamente atentados se apuntaron contra el Hezbollah y las fuerzas Quds cree que el terrorismo ya está en la Argentina el 77,1% dijo que si el 20,6% dijo que se están instalando y muy lejos todas las otras dos opciones así que atención porque acá hay un 97,7% que están creciendo los iraníes primero con el pacto embajada de Israel ahora ya están instalados que no se asombre si tenemos una desgracia quien los trajo Alberto y Cristina Cristina los amigos de ella Putin sinvergüenza de Maduro y tenemos un avión retenido de ellos y 5 iraníes más venezolanos y cuando se le ocurra a Irán decir si les pongo una pepa si no me devuelven los pibes Hotel Nick está en Montegrande camino de cintura a 300 metros de la Universidad de Lomas de Zamora tiene todo tipo unas habitaciones espectaculares vaya a pasarla bien con su mujer con su amante con su novia con su novio Hotel Nick chau a culear que falta gente madre que falta gente Gracias.